Este jueves 31 de octubre inicia las actividades con motivo del Día de Muertos que organiza el sistema DIF Quintana Roo a cargo de Gaby Rejón de Joaquín. A partir de las 6 de la tarde iniciaré el Paseo de las Ánimas que saldrá del Museo de la Cultura Maya y terminará en la explanada de la bandera. Quienes deseen participar en el paseo pueden ir vestidas de catrinas o calaveras. Pulso Sur, el canal de la capital.